estamos presentando tu programa punto de vista a través de la señal de Ecuador dos veintiuno si deseas estar informado puedes seguirnos al triple doble B ecuador dos veintiuno punto com punto EC o también a través de las redes sociales nos encuentras como arroba ecuador dos veintiuno EC. Bienvenidos a nuestro estudio digital. Buenos días ya estamos aquí nuevamente hoy jueves dos de julio del año dos mil veinte el segundo día de los festejos por las festividades julianas hoy nos acompaña también aquí como es característico desde la capital de la república Walter Aníbal Chávez él dirige allá en Quito en Quito en Santo Domingo en Quinindé o donde las noticias se presenten radio imagen su noticiero sin fronteras nosotros estamos aquí con nuestro programa punto de vista y en ese punto de vista Walter buenos días como está ya la capital de los cotidianos saludos cordiales muchas gracias David que gusto volvernos a encontrar en este cotidiano día que amanece ya vea brumoso acá la carita de yo bastante brumosa se ha vuelto pues una situación muy crítica 711 contagiados en menos de 24 horas en la ciudad de Quito una situación escandalosa que ni siquiera Brasil que logró en un día tener 600 y pico Quito le ganó 711 contagiados en la capital de los ecuatoriales antes antes de seguir hablando de los contagiados le cuento una noticia de última hora bueno no de última hora la vía marca río bamba en el sector conocido como río abanico en el kilómetro 102 se ha reportado un deslizamiento de tierra y desprendimiento de árboles por lo tanto la comunicación entre macas en la provincia de morona santiago y río bamba en chimborazo están incomunicados no hay comunicación también también en la vía puño en la vía baños puño también han ocurrido deslizamientos por la lluvia también ahí están trabajando maquinaria de obras públicas del ministerio de transporte y obras públicas y también de los respectivos municipios tratando de habilitar la vía esperemos que en el transcurso de las horas ya queden habilitados por lo menos haya un paso por el cual los ciudadanos o los vehículos que circulen por la vía lo pueden hacer con tranquilidad y esperemos que sin peligro igual imagínate el día martes el martes el código nacional ya vio la autorización para que la circulación de los vehículos para la movilización de la gente se está aplicando el tema de la burbuja social pero la burbuja social es hasta un número determinado de personas creo que si no me equivoco es algo así como 20 a 25 personas pero las aglomeraciones en quito en guayaquil en machala lo que se ve en las noticias es una barbaridad que incluso hoy a las 11 de la mañana el alcalde de morona allá en el cantón morona en morona santiago a las 11 de la mañana va a dar una rueda de prensa él como alcalde y presidente del code cantonal va a anunciar que van a volver a semáforo rojo porque los contagios justamente lo que tú hablabas walter que en quito hay como 900 en un solo día que ni brasil ha tenido esto en los últimos han vuelto a la descontaje entonces parece que esto vamos a ver qué consecuencias trae el el anuncio que va a ser franklin galarza el alcalde del canton morona hua entre esto está medio calamitoso medio complicado y medio riesgos porque nosotros los ciudadanos no estamos respetando justamente las las como que se llama las medidas de seguridad que nos está dando es lamentable lo que en realidad estamos viviendo el alcalde de santo domingo wilson el aso señaló ayer ya en horas de la tarde y hace un llamado perdónenme queridos amigos lo único que le faltaba es que se le vea las lágrimas no de impotencia al pedir a su comunidad que sean más respetuosos eh hubo un momento que le dijo bueno si ustedes quieren morirse el problema de ustedes pero respetemos la vida de los demás respetemos la vida de los familiares santo domingo amanece no con el foco o con el semáforo rojo pero más que rojo prohibido el ingreso a las calles principales de santo domingo llega a santo domingo eh vehículos que pueden transitar y no ingresar y no ingresan a la altura del bypass quito santo domingo se va por el lado quito quevedo no ingresa a la ciudad ningún vehículo dentro del casco principal en el casco urbano los vehículos no pueden circular ningún tipo de vehículos así tengan salvo conducto la avenida quito la avenida 23 de mayo la avenida guayaquil que son las principales arterias la única calle para ingresar a la ciudad al centro mismo es la calle garápagos que se la ha convertido en entrada y salida de la ciudad para evitar aglomeraciones los buses únicamente están llevando el 30 por ciento se indicaba que iba a ser un 50 por ciento pero debido al contagio que se viene dando en este cantón del noroccidente ecuatoriano pues santo domingo de los sáchilas es complicado esta provincia colorada incluida la concordia han dado positivo más que ninguna otra provincia de nuestro sector costero mientras que quien se mantiene se mantiene en el semáforo rojo hay algunos ciudadanos que han fallecido esto también se ha hablado por parte de las autoridades que piden especialmente el señor carlos barce alcalde de quien de ha tenido a sus conciudadanos respetar la vista de los demás pese a que estamos previo a una celebración de cantonización estimados estimados amigos mañana 3 de julio celebra su aniversario de cantonización santo domingo quininde el carmen y también el sector de acá de manaví como es calceta son cantones cercanos que están de cumpleaños feliz pero a puerta cerrada ayer algo que llamó la atención en santo domingo según el informe que tuvimos a última hora de los propios amigos concejales oiga novedoso hay repituche de la reina de santo domingo como así el patronato de santo domingo el patronato municipal señala en uno de sus puntos autónomos que no pueden dejar el vacío de contar con su reina por lo tanto no hay elección de la misma y se la ratifica a la actual reina para que siga acompañando el trabajo que está realizando el patronato municipal o sea que se realizó automáticamente entonces se la religión por eso digo hay repituche de nuestra querida amiga la reina tomando el tema electoral tomando el tema electoral ya la siguiente vez ya no puede porque solamente son dos veces antes de continuar walter antes de continuar walter hoy a las 10 de la mañana van a hablar van a dar una rueda de prensa sobre el caso sarayaku que será tratado en la corte constitucional del país aquí dice la invitación el pueblo originario quicho de sarayaku y su consejo de gobierno invita a los medios de comunicación nacionales internacionales a la rueda de prensa virtual en medio de la desatención del gobierno a la situación crítica por las inundaciones y numerosos contagios por el tema del virus del COVID-19 en donde en el cual sarayaku anuncia que la corte constitucional ha aceptado al trámite de la demanda contra el estado ojo ya a la corte constitucional aceptó la demanda contra el estado por el incumplimiento de la sentencia de la corte interamericana de derechos humanos esto será hoy a través de la media virtual a las 10 de la mañana los compañeros que quieran adquirirse a esta rueda de prensa tienen que conectarse al whatsapp 098 455 013 098 455 013 también aquí aquí está también la nota que decía que a través del del sistema de videovigilancia de 1911 en la zona 3 en la zona 3 indica que la vía baños puño está cerrada el tránsito vehicular debido a un deslizamiento de tierra en el kilómetro en el sector denominado el kilo ahí dice que se encuentran trabajando maquinaria debe ser del municipio de ambos municipios de puño y de baños y del ministerio de transporte y obras públicas entonces por esos dos lados la sierra centro aparentemente está y también hoy los alcaldes de la regional 5 de la asociación de municipalidades ecuatorianas que comprenden las provincias de guayas los ríos el oro bolívar y galápagos deben estar ya reuniéndose en la plaza del centenario para salir en marcha con un documento con un pliego de peticiones que se han entregado en la gobernación donde le están requiriendo le están perugiendo al gobierno nacional la entrega de sus recursos porque decía el lunes exon alvarado alcalde de santa lucí presidente de la regional 2 de la regional 5 perdón de la ame que ya están casi sus arcas están en cero que se cae un insecto y se desnuca digo haciéndolo haciéndolo de esta forma grave se cae un insecto en esas arcas y se desnuca ya no tienen cómo seguir operando y esto significa que se van a parar todos los servicios que prestan las municipalidades y a las 12 del día en el salón de la ciudad en guayaquil se van a reunir justamente todos los alcaldes de la regional o de la ame guayas se van a reunir para establecer algunos lineamientos y estrategias para exigirle al gobierno pues la transferencia de los recursos que le corresponde imagínense si los municipios grandes están en problemas y los pequeños están en problemas el martes anterior el juan carlos orellana alcalde del cartón aguarico y presidente de la ame regional 2 que decía que a él de esta transferencia que había dicho el gobierno nacional el domingo de 130 millones de dólares para los municipios grandes medianos y pequeños a él solo le habían tocado el equivalente a 25 mil dólares que era lo que dice él hay parte de lo que le debía pero eso depende de otros rubros falta lo de la ley amazónica de la transferencia por la devolución del IVA que le tienen que dar por el 15% de la COTAG en total dice tanto Exxon Alvarado como Juan Carlos Orellana y el alcalde de Cayambe Guillermo Churuchumbi que el estado le debe 984 millones de dólares y que ellos no el mes que le habían dado de plazos hasta el 31 de julio para que le hagan la transferencia no les va a alcanzar el tiempo porque ellos creo que a mitad del camino van a tener que paralizar y dejar de prestar los servicios básicos de la recolección de basura del sistema de alcantarillado de la distribución de agua potable imagínense cuál es la situación del país y tanto dinero que está recorriendo por ahí por las redes porque está por las redes tanto dinero que se han llevado y no pasa nada solo los quieren meter presos y como decía un columnista en algún diario de la ciudad que las culpables en este caso son las computadoras, los libros y todos esos son los que se van presos y están en bodega, los otros están con medidas cautelares, los otros andan por los techos, andan como los gatos y quien sofre las consecuencias mi querido Walter estimados amigos televidentes y oyentes del país hoy hace pocos instantes dialogamos con el señor economista Ricardo Zambrano quien en su momento fue asambleísta por Alianza País la anterior Alianza País, la de la 35 como les quitaron 30 quedaron en 5 estimados amigos el señor Ricardo Zambrano dice que le da mucha pena ver en sí que Pedernales se haya quedado sin su casa asistencial en el área de la salud y que le daba sentimientos cruzados entre coraje y sin poder realizar nada y la palabra que usted manifiesta se detiene la computadora para que le devuelva las fotos de a donde estaban los causantes del lleve les dan dos años de prisión salen otro le dieron ocho años por su buen comportamiento por ser chévere porque lo trata bien a los guardias de tal cárcel y le dan libertad condicional y a disfrutar de millones de dolaritos el señor el señor vea asambleísta la mendoza ayer que comparecía bien trajeado bien elegante por último le dijo a la abogada que le redacte su renuncia irrevocablemente porque lo están a él inculpando de algo que nunca lo hizo oigan para ello hay que tener pinta cara en la sangre y creo que estos no conocen lo que es sangre entonces nos ha dado mucha pena lo que vive nuestro país y que en esta era de la famosa revolución socialista el país está totalmente diferente y santa marianita de jesús de ahí de la garcía moreno y roca fuerte porque ahí están los restos de la viata ella decía que ecuador no se va a terminar ni por terremotos ni por maremotos que llegarían por el machangaraquito ni por pandemias sino por la mala administración de sus autoridades y políticos que nuestra patria ha tenido en los últimos años pero le cuento de todo esto de todos esos malos políticos o regulares políticos o presuntos políticos no, presuntos porque hay que hablar de presunción ahora el código el código organo el COVID le dicen que es presunción nos estamos acogiendo a eso para que no vayan a decir después usted no dijo presuntos políticos no, no estamos hablando del código orgánico integral penal que habla de presunciones porque hasta que demuestren que son políticos va a pasar bastante tiempo y eso van a ser solamente presuntos políticos hay algunos pues que dictan perlas y alguno que está por ahí queriendo ser candidatizarse como vicepresidente dice pues que si él regresa al país como vicepresidente junto con su binomio el que va a ser de presidente van a aplicar el modelo exitoso del presidente de Venezuela o del régimen de Venezuela el actual régimen de Venezuela ¿se refiere al ciudadano Maduro? sí, yo creo que sí yo creo que él es el presidente ¿no? Nicolás Maduro ¿no? pero que dice que hay otro presidente entonces Juan Guaidó no, no es que él dijo que va a ser el modelo exitoso el modelo de Chávez de Nicolás Maduro y ese lo va a implementar porque ese es el que necesite Ecuador para ya como dice como usted dice como dijo la beata Marianita de Jesús va a desaparecer por las malas decisiones de nuestros presuntos políticos porque no queda otra hay que tener mucho tino para poder expresar no, por eso le digo y nosotros mismos somos los culpables nosotros mismos somos los culpables que somos los que los elegimos el abuelito de la radio Iman o sea usted había puesto un pequeño recuadro que como ya se viene la fiesta del baile político hay que buscar una pareja que le aguante toda la pieza y que no se corrompa en medio camino yo creo que estos presuntos políticos ya están corrompidos antes de ser políticos mi estimado David no, no a ver es presunción ojo porque nos vamos a meter en problemas luego acuérdese pero que yo digo presuntos presuntos no, es que ahora la palabra es correcta es la palabra correcta yo me acordaba me acordaba de la abuelita que alguien le cogía hacían el pan de casa y se perdía un pancito y la abuelita decía por aquí hay mano negra ahora ya no puede decir mano negra porque está patentado es palabra correcta del que fue presidente alabraba algunas veces y que lo perseguía se bajaba del carro y le caía puñetes al que pase entonces hay que tener ahora mucho estimo es que estaba es que estaba practicando para ir a pelear en esa UFC como es así es como cachacaján entonces estaba preparándose para eso sí definitivamente definitivamente la situación está está como está como complicada aquí está lo que le decía yo Walter de los alcaldes ha sido de la provincia del Guayas que hoy la alcaldesa de Guayaquil Cintia Viteri Jiménez junto con los demás alcaldes de la provincia del Guayas van a dar una rueda de prensa para demandar del gobierno o demandar al gobierno nacional por la entrega de los valores adorados por la renta que le deben a los municipios yo me pregunto yo me pregunto si no tiene dinero el gobierno ¿cómo le va a devolver? el país se va a paralizar más de lo que ya está el día martes el día martes en eso de los grupos que tenemos una amiga decía y luego me enteré al día siguiente que salió en los medios de comunicación que el gran hotel Guayaquil el gran hotel Guayaquil cerró sus puertas el gran hotel Guayaquil cerró sus puertas y al cerrar sus puertas ha despedido casi a 150 empleados 168 168 empleados y dentro de esos 68 empleados había familiares esposos amigos padres de familia de unos amigos míos que se quedaron en las tablas entonces ellos parece que parece que acogieron lo que decía lo que decía el último decreto del gobierno del presidente Lenín Moreno que decía que sólo ese asunto de la fuerza mayor y despedir a los empleados es si ya la empresa no va a seguir funcionando será esto tal vez con lo que ocurre con el hotel aunque había otra versión de que el hotel Guayaquil si que el hotel Guayaquil iba a pasar a manos de otros administradores que son allegados a otros amiguitos que usted y yo les conocemos pero mejor dejémoslo ahí que son políticos empresarios o banqueros banqueros para dar la bienvenida a la gente que viene de otro país trayendo maletas o sea que no es como los que se van de aquí llevándose maletas y en una avioneta en una avioneta que se robaron se llevaban otras maletas pero ojo a ver le aclaro cuando yo me refiero banqueros y a esos que traen los bancos para que la gente se sienta para que se sienten si señor a esos bancos me refiero por eso yo le digo si hay que tener porque hay otro también es que dice que la palabra no es banquero ¿no? si no porque banquero son los jóvenes que van a jugar pelota y los sientan al banco esos son los banqueros son los eternos banqueros entonces no como un candidato que están fue banquero él es administrador de empresas vea tengo marianito jara nuestro distinguido amigo desde machala dice walter anivas no te olvides que acá vivimos una situación crítica nuestras autoridades también están preocupadas la señora carlita puertas quien fuera reina de machala y reina de la provincia falleció de ella dice perfecta si dice perfecta la fue intervenida por segunda vez y se la llevó al puerto principal y no resistió la operación por lo tanto el señor prefecto que fue quien le acompañó en todo instante y según la propia información de la prefectura dice que no alcanzaron llegar al hospital del seguro social y cuando llegaron no había un espacio para poderle atender luego de recibir el tratamiento respectivo fue dada de alta al salir parece que las preocupaciones familiares derivaron una recaída de su estado tuvieron que nuevamente internarla a donde los médicos constataron su fallecimiento una aquí si hay la palabra correcta la política machaleña la joven Carla Puertas Paladines es otra de las autoridades que deja esta vida y se va a la otra dicen que la otra es mejor ¿no? depende cuál es la otra si la otra vida ¿no? porque usted me hace recordar me hace recordar ahorita de Baldomero Saracay y de Baltanzara Guavir ¿se acuerda cuando amigos colorados cantaban ah claro se murió el hundro y decía compadrito vendránme a decir ¿cómo es la otra? claro y ya a la muerte a la muerte de la de la vice prefecta del oro recuerden que también se unen el primero el primero que fue encontrarse con el creador fue el vicealcalde de Salitre vino la vice prefecta de de Chimborazo ¿no? Mamadelia que le decía después vino el prefecto del Guaya Carlos Luis Morales Benítez ahora también el alcalde de Logroño está grave en grave estado también afectado por el tema del virus la concejal de Manta la que también falleció falleció la señora entonces mire usted mire usted cómo se van yendo algunas autoridades y bueno que Dios los tenga que Dios los tenga en su gloria y a nosotros nos habrá la mente para poder cumplir con todas esas medidas de bioseguridad cumplir con la obligatoriedad de usar mascarilla de ponerse las cuestiones y sobre todo evitar salir si no tenemos nada que hacer en la calle que hay en Quito que hay en Guayaquil hoy en la mañana en uno de los canales que transmiten informaciones en el mall del piso allá por la 25 y oriente por esta zona de allá del suroeste de Guayaquil ¿no? eso es como que fuera un día más que normal parecía feria y ahí ni los policías nacionales ni los policías metropolitales ni ningún tipo de autoridad los podía mover porque dicen que necesitan yo digo una cosa así todos necesitamos vender obtener algún ingreso para poder alimentar o para poder cubrir las necesidades básicas pero así como los vendedores ellos necesitan su ingreso llevar el pan de cada día a la casa las otras personas tampoco tenemos cómo estar comprando ellos necesitan todo estamos necesitando es decir que todos 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 venden pero nadie compra o como será Walters esperemos vuelvo a reiterar estimados amigos televidentes y oyentes que sea taita de oro el que nos ponga una situación a lo mejor digna y que pueda más que brindarnos la salud a todos les brinde un poquito de inteligencia a los amigos políticos que creo se les está yendo de la mano todo el tratamiento que deben corregirlo y acompañados del tratamiento se les está yendo el billete por otro lado y ahí viene la palabra donde está la plata y ahí está la plata y eso lo que nos preguntamos todos los construyendo dónde está la plata o sea técnicamente hay personas detenidas por los diferentes delitos que se han cometido en casos sobornos casos no sé cuánto caso de línea caso de los medicamentos incluso ya se hizo una mediduría ciudadana de los medicamentos medicina a los contratos en el hospital del seguro que ahora mandó carbo acá en el kill ya las personas que están leyendo eso ya el consejo de participación ciudadana les pidió que hagan el informe pero no ha pasado nada hasta el momento o sea todo el mundo se declara loco que las cosas se fueron a guardar en mi bodega automáticamente fueron solitas imagínese todo lo que ocurre y dónde está la plata usted me hace recordar de alguien que le sacaban los cartones de medicinas cualquier cantidad en camiones del ejército y dice que no sabía no sabía nada o sea era dejar pasar si la palabra correcta ahora se acuerda de la palabra correcta viva la patria de Juanita Vallejo que decía no no te salí muñequito y acá por más que digan no 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 pasa nada no pasa nada pero y mire y para que pase la palabra viva la patria ah la cuñón el expresidente pues ah si era viva la patria la cuñón el expresidente pues no eh ahí hay algunos otros amiguitos que están salpicados oiga que nos da un poquito de de sentimiento no está bien que papito Dios les bendiga hayan logrado escalar pero no a costilla del pobre pueblo de sus impuestos de los nuestros impuestos y de impuestos de Trump para completar la espalda economía usted usted esté en su casa con toda su familia no lava la ropa a diario por lo tanto la lavadora eléctrica los que tienen está guardada no no porque andan solamente en pantaloneta en la sierra solamente en la ropita de dormir y están dando la vuelta todo el día y les salen unas facturas para que les cuento es terrible la situación estimados amigos son cosas que se vienen dando a última hora en lo que tiene que ver ahora mismo otro de los temas vea Rafael Correa Santiago Cuesta llamaron a Eduardo Mangas para que haga haga el famoso el famoso sistema de declaración con el polígrafo polígrafo no es la palabra correcta para que pueda decir lo que él siente en su corazón sería yo un trino lanzado por estos amigos y que le piden a don Eduardo Mangas para que haga declaraciones ya le dijeron todo lo que tenían que decir ya está con orden de captura ya lo encontraron culpable yo pienso el que nada debe nada debe nada tiene y bueno yo si debo porque tengo que pagar todos los servicios básicos pero temo cómo salir por estas aglomeraciones entonces hay que salir con los cuidados hay que salir con todo eso Walter nosotros vamos a estar a la espera de qué es lo que ocurre en el país acuérdense que hay noticias hoy hoy estaba leyendo los medios que decía que el país ya se encontraba casi en recesión antes de la pandemia y en la pandemia ya estamos creo ya en esa parte que dice que ya estamos en recesión pero las autoridades dicen que todavía tenemos incluso el presidente Lenín Moreno va a estar hoy en la provincia de Napo en la capital Tena donde va a entregar algunas situaciones para la reactivación del agro en ese sector esperemos que sea bien bonito todo esto y que de los hechos vayamos a las palabras Walter con esto nos despedimos hasta una próxima edición para poder seguir conversando analizando y viendo qué es lo que ocurre aquí en nuestro país y sobre todo lo que ocurrió en las últimas horas diga Carlos sí justamente noticia de última hora confirma la ministra del interior María Paula Romo ministra de gobierno luego de esta detención de Sucre Manaví el juez calificó legalidad de la detención y liberó inmediato que tendrán que presentarse todos los lunes en la judicatura el caso de Manaví sin tregua al delito específicamente es un caso que se viene manifestando de personas que anduvieron con cuestiones ilícitas y que han dado medidas sustitutivas eso es lo que pasa o sea todas las medidas sustitutivas y las únicas que están presas son las computadoras son los discos duros y los libros donde estaban asentados le deben poner también le deben poner la corredita para que no se esconda no se vaya a la computadora a la final van a tener que ponerle eso o si no va a salir el dueño de la computadora a pedir medidas sustitutivas para la computadora para que también puedan salir porque no queda otra situación y si es que de pronto sale leta tiene que pedirle al gobierno que le reconozca su reparación no o que le así es mi querido Walter entonces nosotros nos despedimos amigos muchas gracias por su atención gracias por haberse conectado en nuestras redes sociales arroba ecuador21c y a nuestro sitio web www.ecuador21.com.es gracias Walter desde Radio Imán nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad o en el momento que la noticia así lo amerite buenos días Walter buenos días un café y un bizcocho hasta el día de mañana a las 8 muchas gracias excelente día estimados amigos tanto oyentes como TNV buenos días hemos presentado tu programa a punto de vista a través de la señal de Ecuador 221 si deseas seguir informado puedes seguirnos al www.ecuador221.com.es o también a través de las redes sociales como arroba ecuador221c gracias por preferirnos y seguirnos vamos a ver